¿Qué es el Aedes aegypti? Efectivamente, lanzamos la campaña no solo para dengue, sino también para chikungunya y zika. Estas tres enfermedades dentro de los arbovirus, son tres enfermedades virales, se transmiten por el mismo mosquito, que es el Aedes aegypti. Pero también mencioné el Culex quinquefasiato, que es un mosquito en el cual se lo ha visto vinculado al virus zika. Y aparte productor de otras virosis, como es la encefalitis de San Luis y como es la encefalitis del Nilo. En torno a esto lo que pretendemos es anticiparnos a los sucesos que pueden llegar a ocurrir dentro de un escenario de mitigación, trabajando con los municipios, de ahí que esté involucrado el Ministerio de Gobierno, y trabajando conjuntamente en una estrategia que nos fue muy bien, con el subprograma de control de mosca de los frutos. ¿Cuáles son las tres aristas de esta campaña? Las tres aristas tienen un componente educativo en el cual hay prevención y promoción, con una amplia difusión de lo que son las enfermedades, no solo para la comunidad, sino también para los alumnos en los distintos estamentos educativos, primaria, secundaria, universitaria. Y por otro lado, el componente tan importante de la capacitación continua y acreditada para los equipos de salud. Porque el escenario de uno de los virus, en esto principalmente en el virus Zika, ha cambiado. El virus Zika no se transmite solo por vía vectorial, sino también se transmite por vía sexual. Tiene transmisión vertical, quiere decir de la mamá al bebé en su embarazo. Y esto cambia todo lo que es, lo que nada más y nada menos es pensar en la transmisión de un nuevo virus que tiene una potencialidad enorme de difundirse en distintos países del mundo. Por eso se ayorna este tipo de contingencia con lo que son salud sexual y reproductiva, el programa de maternidad e infancia, la maternidad provincial, las distintas áreas críticas de los hospitales y todo lo que es el equipamiento y la dotación que vamos a poner y que ya está adquirida por el gobierno de la provincia de salud y a través del Ministerio de Salud para hacer frente a la contingencia de las enfermedades transmitidas por mosquitos. ¿Es una fuerte inversión en este sentido? ¿Qué se ha podido comprar? Una fuerte inversión primero en kit diagnósticos. Estamos hablando de un monto de 112.010 pesos, una fuerte inversión en lo que es disponer de equipamiento específico para fumigación. El ultra bajo volumen es un equipo que la provincia nunca había tenido. Estamos hablando de un monto de 207.031 pesos para un equipo de ultra bajo volumen, más equipos de termo niebla, que es lo que ustedes pueden observar aquí, más equipamiento pesado que permite ingresar a los domicilios y al mismo tiempo hacer el bloqueo de foco en las ocho manzanas donde habría algún caso de cualquiera de estas tres virosis. Y a esto le hemos sumado un monto de inversión de 23.730 pesos en todo lo que es equipo de protección personal, que es el que ustedes van a poder observar muy bien. Y sobre esto tenemos insecticida específico, que es el DP, para preparar y hacer la fumigación. También larvicidas y también lo que son repelentes, ya sea citronela y DET, en distintas concentraciones, para el ámbito hospitalario y para lugares de riesgo que son los que se van a transmitir. En torno a esto, la transferencia está hecha en que hemos dotado de equipamiento al programa de transmisión vectorial. Lo hemos dividido, porque si ustedes recuerdan esto, quiero recalcarlo. Hicimos tanto esfuerzo con el programa de vectores para el control de mosquitos que se cayó la vigilancia para triatominios, que fue vinchucas. Bueno, ahora hemos dividido dos unidades, una que se dedica exclusivamente a triatominios y otra que se dedica a mosquitos. Así que en ese sentido hemos armado una estrategia integral para mitigar y para trabajar en torno a lo que es la contingencia de dengue, de chikungunya y de zika. ¿Cuáles son los meses más críticos de estas enfermedades? Mire, nosotros empezamos a tener aumento de la masa vectorial, que quiere decir vectores, estos son mosquitos adultos en vuelo, en lo que es el mes de diciembre. Se sostiene en el mes de enero, baja en el mes de febrero y comienza a aumentarse en el mes de marzo, bien, sosteniendo transmisión en abril. Previendo esto es que hoy lanzamos una campaña con muchos meses de anticipación para llegar con el compromiso y la responsabilidad ciudadana de trabajar sobre los patios limpios, del descacharrizado y que disponiendo estos residuos sólidos urbanos y los descacharrados, los municipios se involucren en tareas muy puntuales y específicas. Recordando que la fumigación no es el eje de la campaña. La fumigación es una estrategia coadyuvante dentro de lo que es el control de las enfermedades de transmisión por mosquitos. Así que en ese sentido anhelamos que sea no solo un trabajo organizado, como lo hemos mostrado en el plan, sino con un trabajo participativo. Gracias. 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 Gracias.